Mi nombre es Anahelsa Torres Melo, de iglesia de esta Junta Administradora Local ya por seis periodos. En este periodo que se inició el 1 de enero de 2016, fui elegida como Presidenta de la Comisión de Presupuestos para el periodo de enero a junio. Ahí tuve la oportunidad de hacer unos debates de control político a unos contratos que dejó la administración anterior que realmente eran muy nocivos presupuestalmente, o sea, unos contratos que tenían unos sobrescostos terribles como era el proyecto que se iba a ejecutar para los adultos mayores, reciban a comprar 13.167 vestidos de baño y unas salidas aquí dentro de la ciudad, cuando esas salidas no tienen esos coches. Una salida al jardín botánico, por ejemplo, cuando allá no les cobran la entrada a los adultos mayores. Entonces se hizo un debate amplio con la asistencia de la administración actual, con organismos de control, con la personería, la contraloría, con la misma comunidad y surtió efecto. En esos momentos ya la alcaldesa actual, la doctora Ángela Dianey Ortiz, ya se había posicionado como alcaldesa, se presentó a la sesión, al debate y escuchó lo injusto de ese contrato y tuvo contacto con el contratista, pudieron llegar a unos acuerdos, puesto que el contrato como tal y jurídicamente estaba bien hecho, pero eran los costos y en sí el objeto del contrato el que estaba como mal elaborado. Entonces llegaron, y gracias a esos debates que se hicieron, se logró que se modificaran algunos ítems de este contrato, y es así como ya los adultos mayores una de las salidas que van a hacer, sí, una es al jardín botánico, otra al centro recreacional de Compensar en la 200 y pico, pero la otra va a ser a Tierra Caliente, a Melgar, a un centro recreativo que se llama Lagosol, y van a hacer una salida como a ellos les gusta que los salgan a Tierra Calientica, se les va a dar finalmente lugar de vestido de baño, se les va a dar una sudadera que a ellos les sirve más, y sí la van a utilizar porque ellos, si uno los ve en Tierra Caliente, ellos casi nunca se meten en las piscinas. Entonces se les va a dar su sudadera, y están felices con esos cambios que se lograron gracias a esta administración que no tuvo oídos oídos, sino todo lo contrario, nos escuchó, escuchó a la comunidad y se lograron esos cambios. También se hizo debate al contrato cultural, donde también no es que se quiera acabar con la cultura, por todo lo contrario, queremos fortalecerla, pero también que se hagan unos contratos que realmente los recursos lleguen a los artistas y a la población de la localidad negativa. Quiero además hacer un saludo muy cordial y amplio a D-Class Records por la labor periodística que ha venido realizando en esta localidad, con mucha eficiencia, con mucha transparencia, y sin tener preferencias por ningún uno de los ediles, sino todo lo contrario, muy democrático para toda la localidad y todos los ediles. Gracias.